Música Agua que tengo de laba uen No siempre es el problema para el tan Fue ese trauma, tu la osa la tan Problema para cautar, caotó la tan Nema kaunia mori sa kualiaba o Sigaro nondua ma kaunia dobe Amalu kamisa ksewiste ato Haulano haudansa mesumesa di Música 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 Mesut ni, au mesadit Haulano problemamos au mesadit Haulano no fui iha nedit Haul mesadit la iha temalu Haul iha nedit Haulano no fui iha nedit Haulano no fui iha nedit Haulano no fui iha nedit . Haulano no aflo Haulano no fui iha nedit Haulano no mi progressed Haulano no fui iha nedit Haulano no fui iha nedit Haulano no mi Lydia No melledai Haulano no fuori y me seguimos iha nedit Tu amas, bele, pura falha no y no fuane Sigaro, raudada, corribile a menta, raunis mori Tresera, raunca, eh, risco, historia, saiba, música Ema, kao, ni mori, vida, raunis vida Turfu y remulana, no imbara A querec, muzika, ya fuandrogado Ema, para, kuali, amai, ausentero A rua, katango, dilaba, ue No sempre, a soru, ema, barata Fuandse, trauma, tu lausala, tan Problema, barata, kauta, kautu, latan Ema, kao, ni mori, seu, kuali, aba, u Sigaro, raudada, ma, kao, ni adobem A malu, kao, misak, se, este, atong Aula, no, haudan, sam, es, mes, atong A rua, katango, dilaba, ue No sempre, a soru, ema, barata Fuandse, trauma, tu lausala, tan Problema, barata, kauta, kautu, latan Ema, kao, ni mori, se, kuali, aba, u Sigaro, raudada, ma, kao, ni adobem A malu, kao, misak, se, este, atong Aula, no, haudan, sam, es, mes, atong Ema, kao, ni mori, se, kuali, aba, u Sigaro, raudada, ma, kao, ni adobem A malu, kao, misak, se, este, atong Aula, no, haudan, sam, es, mes, atong Aula, no, haudan, sam, es, mes, atong Aula, no, haudan, sam, es, mes, atong